...y después vamos cerrando con ese tipo de acto y con la chicana y con alguna cosa de un futuro... A propósito de la recuperación, porque ahora se toma estas batallas culturales ganadas, voy a volver a usar una figura común, son como agua de la canilla, como abrir la canilla y salga agua, en el caso tuyo, cuando vos ves, cuando recitues ahora el tiempo y el espacio, y retrocedes al 28, 29, 2000, ni siquiera te digo retroceder ni a la dictadura ni al primer lustro del inmenente. Vos, a pesar de considerarte, como lo has dicho, una optimista histórica de discípica, ¿Esperabas esto? En esta dimensión de recuperación de las ciudadanas culturales ganadas, de reestatización de las FJP, hasta del fútbol para todos, lo que ocurrió recién. ¿Lo esperabas o la verdad es que no? Mirá, yo tengo 82 años, o sea que tengo muchos, y he vivido dictaduras en forma permanente, como vivimos los argentinos desde el 30 en adelante. Y era en el hogar, el día que no se iba a trabajar, mi papá no iba, ni me iba a la escuela, pero al día siguiente seguíamos. Nunca vi carteles, protestas, ni aún en el 55 con tantos muertos, y fusilados, y proscritos. No vi carteles de los familiares, no hubo una sociedad, salvo el sector obrero y los estudiantes, que siempre eran los que iban por ahí a manifestar, faltó cultura democrática. Y yo aprendí a esa cultura democrática a través de mis hijos, primero, por su distancia, y luego con la etapa constitucional que estamos teniendo. Pero lo que nunca me imaginé poder vivir es ese presidente, con un nombre extraño y difícil de pronunciar, Néstor Kirchner. Y él, estoy segura, no porque me lo haya dicho, porque tengo muchas llamas con él, las abuelas, y me he atrevido a veces a darle algún consejo que no le gustó nada, y le dije, ¿para qué? Él hizo su vida en el sur, pero pensando, quizá permonitoriamente, que él iba a poder hacer los sueños, aquellos de los estéticos. Y cuando fue gobierno empezó a hacerlos. Y ahí nos enganchamos tanto con él, tanto porque, no solamente por su calidad y calidez, sino por la convocatoria, llamarnos, consultarnos, convocarnos, escucharnos y hacer. Y él dijo una cosa muy sabia. En la primera reunión que tuvimos con Néstor, éramos como 40 personas de organizaciones de derechos humanos y otras, cada uno traía su piche, o sea, ¿qué queríamos? Él dijo, todo lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero hay que empezar por la justicia, porque sin la justicia todo lo demás no sale. Y fíjense que en estos tiempos, lo que más nos está costando es el poder judicial. Que hay que cambiarlo, hay que recomponerlo. Pero él dijo una marca tan grande, que yo sí le digo, no me lo imaginé vivir. Por eso yo agradezco a mi edad, con lo que Dios me dé de vida, poder ser parte de esta historia, vivirla, estar contribuyendo a dejar el país del nunca más. Gracias. 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 Gracias.